¡Aló, aló! ¡Aló, galera! ¡Hola, parche! ¡Hola, parche! Vamos con el 1 a 1, la calificación, la nota de los jugadores colombianos y del técnico también ante el equipo paraguayo. Todo gracias a OneFootball, que es la que nos permite estar aquí desde Barranquilla con todo este cubrimiento, espectacular cubrimiento, con todo el parche del fútbol. OneFootball es la mejor app de fútbol del mundo. Si usted quiere tener toda la información del fútbol colombiano y del fútbol del mundo en su app, ahí está, en OneFootball. Los goles, las noticias, las estadísticas, los resultados, los partidos en vivo, las noticias del equipo de su corazón. Sí, todo está en OneFootball, maravillón. OneFootball, fantasa chica, OneFootball es una berraquera. OneFootball es una maravilla y descárguela porque OneFootball lo puede traer aquí a Barranquilla. Ya hicimos la propuesta, vamos a ver si nos la aceptan y vienen aquí a Barranquilla y nos acompañan en uno de estos partidos de eliminatoria de campeonato del mundo con la selección colombia y de pronto son ustedes los que le dan suerte al equipo colombiano. Pero antes de todo y antes que todo, descargue OneFootball. La puede descargar a través del código QR o a través del enlace que está en la descripción de este video. Listo, vamos a arrancar. Me ha desilusionado el equipo colombiano ante Paraguay. Arranquemos. Ospina. A Ospina casi no le llegaron. Yo le voy a poner 6 de calificación. Punto. Opinen ustedes, los queremos leer ahí en la caja de comentarios. Haga su calificación de 0 a 10. ¿Quién raja? ¿Quién se pasa? De Colombia ante Paraguay. Cuadrado. 4 de calificación a cuadrado. Muy mal. Muy brujo. Brujísimo cuadrado. 4 de calificación. Estoy cuchilla y contundente. No me voy a poner a milonguear. Cuchilla y contundente. Davinson Sánchez. 5 de calificación. Uy, hubo una pelota de damacana. Lo sobró el balón en un saque de banda y casi nos vacunan en el primer tiempo en la mejor chance para gol del partido. La pelota en el palo. 5 de calificación. William Tecillo. 5 con 5. 5 con 5. De calificación. Puso uno que otro balón bueno. William Tecillo. Jairo Moreno. Jairo no estuvo al nivel. No estuvo a la altura. Le pongo 5-7 de calificación a Jairo Moreno. Opinen ustedes. Gustavo Cuellar en el primer tiempo ahí lo intentó. Le sacaron amarilla porque llegó tarde a una jugada. Le voy a poner 5-8 de calificación al Viquínco Cuellar. Después lo sacaron porque tenía tarjeta amarilla. Jefferson Lerma. Mucho pase al costado. Mucho pase atrás. Muy poco. Pase de riesgo. Le voy a poner 5 con 5 a Jefferson Lerma. James Rodríguez. En el segundo tiempo fue a jugar por dentro. Tocó balones. Lo intentó. Corrió. Empujó. Le voy a dar 5.7 de calificación a James. 5.7. Está bien. Luis Díaz. Otro brujísimo con la pelota. Pero brujísimo. El flaco Luis Díaz. Pongámosle 5 con 5. Porque uno del flaco Díaz espera muchísimo más por el talento y la calidad que tiene. Luis Fernando Muriel. Correlón Muriel. Le entregan la pelota y él cree que eso es... Arranca. 30 años de fútbol profesional y juega como si jugara en la sub-10 o en la sub-12. Así se juega en la sub-12. Un buen jugador agarra la pelota y arranca. No, no. Esto es fútbol de élite. Esto es fútbol de otro nivel. Y esto hay que jugarlo de otra manera. 5 con 5 para Luis Fernando Muriel. Y Borja. A Borja se le notó que estaba... Que venía de una lesión. Que no ha jugado en el último tiempo. Que está en un equipo que pelea segundona en Brasil como el gremio. 5 puntos de calificación a Miguel Borja. 5 puntos. Uy, rajados. Tremendo, ¿ah? Es que fue desilusionante el equipo colombiano. Los que entraron. Cantillo. A Cantillo le doy 6.7. Entró a conectar. Entró a articular. Entró a hacer juego. Cantillo. Pasa que el técnico lo puso fue después. No antes. Y tenía que haber sido desde antes. Listo. Zapata. Ahí se movió 5 con... 5 con... ¿Cuánto? 5 con 7. Póngale. 5.7. Baloyes, chicos. Lo metieron frío ahí debutando. Tuve una pelota al final buena que le puso Cantillo. Pongámosle al chico Baloyes por su debut. 5 con 8 de calificación. Rafael Santos Borré y Chicho Arango, ¿no? Los metieron faltando 10 minutos ya, pa' qué. Eso ya estaba ahí. Era la guachapanda. Y a lo que saliera, no tienen calificación. Y Reinaldo Rueda Rivera. El popular triple R. 3 puntos de calificación. Mal el planteo. Varios jugadores que puso en la formación titular. En el replanteo tarde. Y replanteo mal. Entonces, porque Baloyes para mí no era para ingresar. Era para que en el segundo tiempo hubiera ingresado o el Chicho o Rafael Santos Borré. Y los metió. Fue faltando 10 minutos. No, todo al revés. En el profe Reinaldo Rueda Rivera. Merece un 3 de calificación. Porque Nativir Itábará. Desilusionante. Mire las notas. Ponga usted. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? Coincide o no. Ponga sus notas. Los queremos leer ahí en la caja de comentarios. Un like si les ha gustado. Si no, un dislike. Nosotros no nos enojamos. Y chao, chao, sí. Chao, parche.